La posibilidad de recuperarse Mañana sin problemas, vos pensás que vas a estar bajo las órdenes de Ferraro para la práctica de fútbol Yo creo que sí, o sea, la idea, yo sé que por el momento llego, tampoco quiero arriesgar por ahí de perderme el partido, o sea, sería la lesión, pero yo creo que sí, porque no es nada grave Ha pasado mucho tiempo, muchos minutos sin vestir la camiseta de gimnasia y te pregunto por las sensaciones, ¿no? Me imagino de ansiedad también, si se quiere, de volver a ponerse la camiseta del Lobo Jujeño Sí, la verdad que contento de volver y ojalá que las cosas no vayan bien, lo grupal, lo individual, que tengamos un buen torneo y que le demos atención a la gente ¿El balance de lo que es el nivel futbolístico de la pretemporada? A pesar de que hubo un solo amistoso, pero sí se trabajó mucho puertas adentro Sí, no, la verdad que bien, creo que se ha trabajado duro en lo físico, eso va a ser importante para que después en el torneo no suframos en ese tema Y los futbolísticos lo vamos a ir agarrando con el paso de los partidos, eso le pasa a todo el equipo Qué lindo que está el campeonato, ¿no? Peleado, todo cerca, la posibilidad de gimnasia de estar nada más que así, este punto del puntero Sí, nada, estamos bien, estamos bien, vamos a aspirar a llegar mínimo a una promoción Creo que el equipo se ha formado un equipo competitivo que ojalá pueda arrancar de la mejor manera para tener esa posibilidad a fin de torneo ¡Gracias!